Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad a Sufriendo y Gozando y a Marco Rubio y la gente encargada de que sea una realidad, que leyenda se quede, por lo menos el año que viene en Villena, muchos somos los que estamos enamorados de esa ubicación para este festival que, es que no tengo palabras, este mismo, ayer hacía mi resumen del Gineta Rock 2018, antes de ayer en el mismo festival lo hablábamos con gente de Villena y tal, lo bien organizado que está, la ubicación tan buena, el recinto tan bueno con tantas posibilidades que oferta Villena para Leyendas y en Leyendas para Villenas supongo que también, no me quiero ni imaginar la cantidad de papeleo y discusiones y debates y para arriba y para abajo presiones que habrán tenido de los fans también, tenéis que entender que somos gente muy pasional y muy apasionada y que estamos enamorados de Leyendas, sabemos que cualquiera que hubiese sido la decisión habría sido intentando ser lo mejor posible para el festival y para los seguidores, pero es que estamos enamorados de Leyendas de Villena. Así que bueno, por lo menos el año que viene, ya os digo, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 tendrá lugar en Villena, Alicante, la próxima edición de Leyendas del Rock, de Leyendas del Rock, nuestro Leyendas. Y bueno, ha despejado muchísimas dudas, estábamos, yo creo que muchos eran los seguidores de Leyendas que hubiese sido donde hubiese sido, creo que habríamos acudido al festival, ¿verdad? Bueno, hay gente que le costaría más, que le costaría menos, pero al final en Leyendas, incluso el cartel que ahora pasaré a hablar de la primera confirmación, es prácticamente secundario porque lo importante es el festival en sí, ¿sabes? Esa sensación de hermandad, esa sensación de familia, ¿verdad? Como decía en Equilibrium el sábado, esa familia. Creo que es un acierto y que, bueno, como os digo, fuese donde fuese, habríamos hecho lo posible por ir, dentro de nuestras posibilidades, que ese es el problema principal que suponía quizá el tema de moverlo a Benidorm, que era uno de los destinos que se rumoreaba, que estaban rondando, porque evidentemente Benidorm, en agosto, no vas a encontrar un alojamiento decente y vamos, por un precio asequible ni de coña. Entonces, pues desde mi humilde posición, desde mi humilde bolsillo, os doy gracias por hacer posible que en Leyendas siga siendo asequible, que siga siendo al alcance de todos, que podamos seguir estando ahí. Y para demostrarlo, pues yo en cuanto salga, que sale el jueves 4 de octubre, sale a la venta la primera ronda de entradas. Apuntaros lo muy importante, del 4 de octubre al 11 de octubre, estará disponible el primer pase de abonos a 70 euros, solo 70 euros, o sea, un precio que me da igual el cartel, es que ya os lo digo, me da igual, me importa una mierda el cartel que sea, yo ya lo voy a comprar, no sé ni siquiera si voy a poder ir, pero aquí está mi apoyo y aquí desde mi humilde puesto, pues así demuestro mi apoyo y mis gracias a la organización del festival. Que luego, pues seguramente me encanta el festival y el cartel como todos los años, y de momento no ha habido un cartel que me haya dicho, bueno, no merece la pena. Pero bueno, la primera confirmación, el primer cabeza de cartel anunciado ha sido Airborne. Los australianos, que hacen un sonido muy parecido a CDC, ¿verdad? Han sido los primeros en ser anunciados. A mí personalmente no me gusta Airborne demasiado, no los sigo, es un sonido ni siquiera los propios a CDC, son un grupo que a mí me llame la atención excesivamente. No estoy diciendo que sean malos, ni mucho menos, siempre lo he dicho en este tipo de vídeos, que es una opinión personal, que por supuesto respeto y sé que el rock and roll y el heavy metal son lo que son hoy en día precisamente a grupos como a CDC. Eso no quiere decir que a mí me tenga que gustar escucharlos todos los días o cosas así. Valoro su aportación, valoro lo que han hecho para que estemos aquí, pero yo no iría a un concierto de ACDC, por muy espectacular que sea, ni iría a un concierto de Airborne. Seguramente los vea en directo en el Leyendas, así que una primera vez tendría que ser. Lo bueno que tienen estos festivales, ¿verdad? Que a lo mejor no conoces a un grupo o no te sientes muy identificado, pero luego te sorprende y te pasas un festival de lujo, ¿no? Podría ser. Bueno, os voy a leer el comunicado, intentaré dejarlo por ahí copiado y pegado por en algún sitio, o quizá por la kill, por la bandera de asesinos. Ya veremos. A ver, información del evento que ya está en Facebook, por cierto, por si queréis uniros y decir que me gusta comentarla. Siempre va a haber tropecientos haters y en plaza de ¡Va! Es que yo me voy a buscar. Es la gente que no siente el festival. Si sientes el festival te da igual los grupos que viven, hombre. Como decía Óscar Sancho, lo importante es la gente, ¿verdad? Y los hermanos que estamos ahí de esas familias, esa sangre de metal que tenemos ahí, ¿verdad? Yo sé que nos han hecho felices a muchos. Ya solo con decir que se quedan en Villena ya nos han hecho felices a muchos. Bueno, pero os leo, os leo, aunque podréis leer vosotros mismos también, en el link lo dejaré abajo. El Polideportivo Municipal de Villena acogerá los días 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2019 la decimocuarta edición del festival Leyendas del Rock, cuya primera confirmación es la banda de hard rock australiana Airborne. Por séptimo año consecutivo, Leyendas del Rock tendrá lugar en la localidad Alicantina de Villena. El festival se celebrará entre el miércoles 7 y el sábado 10 de agosto en el Polideportivo de la ciudad. Cuidado y enorme recinto dotado con césped natural y piscinas, ubicándose a tan solo unos metros la zona de acampada. 130.000 metros cuadrados divididos en áreas de pago, valladas, vigiladas y con sombra, y gratuitas, zona de acampada libre y aparcamiento para coches y autocaravanas. Es que es la... como mola. Con 14 ediciones consecutivas, Leyendas del Rock es un auténtico referente para los seguidores de Heavy Metal atraídos desde cualquier rincón del mundo por un evento que aglutina más de 60 actuaciones repartidas en 4 días y en hasta 5 escenarios diferentes. Tened en cuenta que quizá están contando también el de la plaza de Villena. Tendremos conciertos este año otra vez en la plaza de Villena, aunque yo no he asistido. Yo solo voy a los de... a los del recinto, pero bueno. Tened en cuenta que son 3 escenarios en el recinto. Tenemos los dos principales en el césped, el escenario pequeño, el más real. Luego tenemos el Camping Stage, en el camping y luego está el que montan en la plaza. Supongo que se referirán a esos 5 escenarios, ¿vale? Airborne, primer cabeza de cartel. Los australianos Airborne son la primera banda confirmada para el Leyendas del Rock 2019. Tras lograr la popularidad en su país con su primer trabajo, Ready to Rock, comenzaron a telonear a grupos como The Rolling Stones o Modly Crew. Considerada la banda de hard rock más importante de los últimos años, su estilo ha llevado a crítica y público a estimarlos como los sucesores de los ilustres australianos ACDC o ACDC, como queráis pronunciarlo. Oferta especial de abonos a la venta el jueves 4 de octubre. Muy importante, ¿eh? A partir del jueves 4 de octubre. Los primeros abonos para el Leyendas del Rock 2019 se ponen a la venta este próximo jueves 4 de octubre a partir de las 10 horas de la mañana, ¿vale? A un precio especial de 70 euros más gastos de distribución. Se podrán adquirir a través de nuestra página web leyendasdelrockfestival.com y en toda la red de Ticketmaster, Snack, Carrefour, Alconviajes, etc. ¿vale? Esta oferta especial de abonos estará disponible hasta el jueves 11 de octubre, fecha en la que subirá de precio. Firmado, sufriendo y gozando. Ya sabéis, tenemos una semana para pillar la entrada anticipada a un precio especial. Yo ya os digo, yo voy de cabeza. O sea, aunque no vaya al festival, pero yo me voy a pillar la entrada ya. Y como veis, esto empieza a rodar. Esto empieza a rodar. Sí, como os digo, ayer mismo subí a mi vídeo resumen del Gineta Rock 2019, una experiencia sensacional también, que pues hoy de mi segunda cita ineduludible a lo largo del año. Tengo dos, ya lo he dicho, lo dije en ese vídeo, lo digo siempre que lo que puedo. Mis dos fichas, fichas no, fechas. Fichas es lo que metes ahí para, ¿sabes? O lo del parchís también son fichas. Bueno, mis dos fechas inedulubles son Leyendas del Rock y Gineta Rock. O sea, hacemos lo posible por estar ahí, ¿verdad? Y nada, una vez más, gracias por hacer esto posible, por hacer que se quede en Villena, que bueno, ya iremos reservando las habitaciones para dormir y todo eso también, por si acaso, ¿no? En fin, pues eso, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué os parece a vosotros que se quede en Villena? Supongo que estaréis contentos como yo. ¿Qué os habría parecido también si hubiese ido a Benidora al final? ¿Y qué os parece la primera confirmación, el primer cabeza de cartel? ¿Queréis hacer apuestas? Yo hay varios grupos que me... así tengo una mosquilla detrás de la orejilla. Creo que Avatar podría ser una de las aportaciones de este año. With Intentation y el Ubeiti yo creo que alguno caerá también repitiendo como en años anteriores. Y el Ubeiti está a punto de sacar el disco, ¿no? Demon's and Wizards si van a sacar otro disco, si cayesen sería perfecto. Caerá Lujuria, caerá Warcry, caerá Sauron, caerá Cursed Angel. Y bueno, así, quizá Beast in Black, últimamente le da mucha caña. Y Hit, a lo mejor, a un grupo de Hard Rock de este sueco y tal, de la OER, no sé. Por sugerir, verdad, que... sé que sea con... venga lo que venga, vendrán grupos de estos de... de female, front metal, ¿verdad? Pero bueno, sea lo que sea... de black metal, de metal, de varias vertientes detrás. Pero sean los grupos que sean... lo veremos desde aquí... en fin, os dejo. Estos son los héroes de José Ra. Gracias a todos ellos por hacer esto posible. Este es el primer vídeo en el que van a aparecer, de hecho, los de este mes. Así que, pues muchísimas gracias a todos por hacer que esta familia siga creciendo y por hacerme... pues que... gracias a vuestro apoyo y a vuestras colaboraciones. Pues esto sea un pelín más fácil, ¿verdad? Muchísimas gracias y nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en cualquiera de los vídeos del canal o directos o lo que sean. Y en la descripción, por supuesto, enlaces de interés. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, pesicos!